Hay algo muy importante que tendrás que vivirlo. Nunca imaginaste que la música llegaría a tocar tu corazón. Y nunca imaginaste estar aquí. Aquí. Es tiempo que los instrumentos formen parte de esta noche. Es tiempo que los instrumentos formen parte de esta noche. Es una agrupación que lleva su música a diferentes escenarios. Escenario. La Autoridad de México. La Autoridad de México. La Autoridad de México. Grandes cambios han ocurrido en el mundo entero. El mundo entero. Y estos son algunos de los más sobresalientes para la humanidad. 1810. Se marca la historia con el grito de independencia de México. ¡Irima, México! 1886. Se crea el refresco más vendido en todo el planeta Tierra. La Coca-Cola. 1910. Inicia la Revolución Mexicana. 1943. Se crea la primera computadora. 1985. México se simbra. Con un devastador terremoto. 2005. Se crea la página más visitada en el mundo entero. YouTube. 2001. 2001. El mundo de caer a las Torres Gemelas. 2001. Y en esta década. Y en esta década. Nace el suceso que vendrá a cambiar la historia de la música en... México. México. No soy el pata de perro. Porque en la calle yo vivo. Atendiendo a las mujeres. Que no las quiere el marido. La-la-la-la-la-la Autoridad de México. La Autoridad. Se crea forma y consolida. La Autoridad de México. La Autoridad de México. México. La Autoridad de México. La Autoridad de México. La Autoridad de México. Ya es tiempo de que vivas lo que es un buen espectáculo. Damas y caballeros. En el escenario cada uno de ellos. Desde San Pedro y Luis Tlahuaca Puebla. Es tu amor. El que no me deja vivir. La Autoridad de México. Te voy a ser sincero y confieso no te miento. Te extraño. Y a pesar que pasó tanto tiempo guardo tu retrato. La Autoridad de México. La Autoridad de México. Me faltan o me muero de algo. Dejaré una carta dirigida. La Autoridad de México. ¡Bien, hola, buenas noches! Prepárense para escuchar a la máxima autoridad Aquí iniciamos Sean cada uno de ustedes bienvenidos ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Están listos! ¡Aquí ya están! ¡La máxima autoridad de México! ¡La autoridad de México! ¡Buenos días, hola, buenas noches! ¡Buenos días, chiquitos bonitos! ¡Somos amigos de la Autoridad de México! ¡Esta noche con muchísimo gusto! ¡Veremos! ¡Venos a bailar! ¡Venemos a todos a todos en el ambiente! ¡Esta noche es de fiesta! ¡Veniciamos con esto! ¡Nos invitamos! ¡A bailar y a decir salvisita! ¡Salvisita de la abuela! ¡Predárense con la música! ¡Veniciamos con esta noche! ¡Esta noche es de fiesta! ¡Veniciamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vien a ser conmigo donde tu mamá lo quieras Si no miras tres camillas en tus sueños como su mamá Para todo para las hermanas el reto nos va Si no miras tres camillas en tus sueños como su mamá Si no miras tres camillas en tus sueños como su mamá Si no miras tres camillas en tus sueños como su mamá Si no miras tres camillas en tus sueños como su mamá Si yo soy amigo como su mamá Ay, lo que eres venido por las nubes de América No quisiera caberan cantando besos de la nubiera Ay, lo que eres venido por las nubes de América Ay, lo que eres venido por las nubes de América Ay, lo que eres venido por las nubes de América Ay, lo que eres venido por las nubes de América ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!